Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Cafetero, el programa de los caficultores de Caldas y Rizaralda. Como siempre, llevando toda la información de la caficultura en nuestra región. Bienvenidos. Iniciamos Magazine Cafetero con un recorrido por el municipio más turístico de Rizaralda. Les estamos hablando de Santa Rosa de Cabal. Se caracteriza por su chorizo y además por los termales. En este recorrido los invitaremos a tomar un café con un grupo de personas que queremos destacar hoy aquí en Magazine Cafetero. Santa Rosa de Cabal desde Pereira es comenzar a sentir ese olor entremezclado de chorizo y café. Dos características que definen al que se considera como el municipio más turístico de Rizaralda. Las tiendas de café especializadas toman fuerza en el municipio de Las Araucarias y sobre todo aquellas que forman parte de un proyecto de emprendimiento social de inclusión e innovación cafetera. Allí personas sordas y ciegas hacen parte de la cadena del café, desde la producción hasta la taza. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una invitación muy especial a toda la ciudadanía que vengan a visitar este encanto de municipio. A todo está uno de los encantos del eje cafetero. Una de las maravillas que Dios nos ha dado de esta preciosura. Con su clima, como les dije, ya muy cambiante, muy diferente. Pero pues, hay muchas, muchas atracciones que hay que ver. El montañismo, el ciclomontañismo. Una de las cascadas preciosas que tenemos aquí en la zona de los termales. Entonces los invito a montar en bicicleta que es un encanto, es una maravilla. Andrés Mauricio Mesa es nuestro caficultor de la semana. Él llegó hace ya 15 años al departamento de Rizaralda y se ha caracterizado por su compromiso con la renovación de sus cafetales, utilizando variedades como Castillo y Ceni Café 1. Bueno, inicialmente yo empecé aquí en la finca sembrando catimore. Catimore sí tiene muchas, le veo dificultades en cuanto al tema de roya, que ya he estado muy susceptible a la roya. Y entonces por eso he estado implementando variedades como Ceni Café 1, como Rosario. Nuestro caficultor de la semana llegó hace casi dos décadas a Santa Rosa de Cabal y de a poco comenzó su incursión en el mundo del café, sin saber que años después, eso que nació como una semilla, se convirtió en toda una empresa, su finca cafetera. Yo aquí encontré mucho caturro, la finca estaba muy vieja a los cafetales, entonces empecé, fui renovando, buscando variedad, variedad Rosario, le empecé también con Catimore, le renové unos lotes y fui renovando paso a paso, así fui por lotes, empecé a renovar por lotes. Ese proceso empezó en el 2008 y en eso sigue, en eso continúo, renovando y mejorando. Infraestructura, la casa me tocó hacerla porque era en bareque. No, todos los años ir trabajando, esto es de todos los días. Andrés Mauricio Mesa Fernández tomó la decisión de cambiar de variedades susceptibles a resistentes, destacando así el acompañamiento del servicio de extensión, en el proceso de renovación de sus cafetales con semillas de Zenicafé 1 y Castillo. El servicio de extensión de la mano de los cafetales siempre ha estado pendiente en la asesoría, en las ayudas con Abono, con el Almagio, ahora con este plan Nescafé, que nos han ayudado mucho, han sido muy atentos y muy pendientes de la administración, pues en cuanto al manejo de planillas, manejo de las cuentas de la finca, ayudarle a uno de cómo las maneja, ellos siempre han estado pendientes y siempre me han llevado de la mano. Me estuve con el plan Nestlé, que sembrándose en Zenicafé 1, en estos lotes de acá abajo del pie de la finca. He estado también, sí, con el Naranjal, con el Rosario, con la variedad Rosario, me ha ido muy bien, encuentro que son muy productivos, encuentro muchas bondades en estos cafés, la resistencia a la arroya, lo que no tenía con el Caturro, el Caturro tiene sus ventajas y sus fortalezas, pero he estado muy contento con estas nuevas variedades, me ha ido bien. Con Zenicafé 1 ahora que la tengo para primer cosecha, la veo que está muy cargada, muy bonita. La finca del café es un sitio imperdible en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Allí, en el marco del paisaje cultural cafetero, podrán degustar un café de alta calidad. La finca del café, que está situada en la vereda Huacas de Santa Rosa de Cabal. Este es un proyecto familiar que lleva ya 10 años y donde hemos trabajado muchísimo por el turismo de la región. Empezamos con el hotel, es un pequeño hotel estilo boutique, con 9 habitaciones donde caben máximo 30 personas, de un solo piso muy confortable, donde se respira mucha paz y se sienten los sonidos de la naturaleza. Rodeado de una plantación de café, guaduales, naranjos, y donde puedes disfrutar del aroma a café en todos los tonos de verde, con esos colores de nuestro paisaje cultural cafetero. Después del hotel, empezamos, dijimos, si tenemos una plantación de café, ¿por qué no hacemos un tour del café como existe en otros sitios? Y desarrollamos un producto donde las personas pudieran aprender de todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera. Es decir, desde la semilla hasta la degustación, como lo hacían nuestros abuelos. Entonces, las personas vienen, les colocamos un poncho, un sombrero, un canasto, ¿sí? Y desde la semilla, luego pasan al, pues mira cómo crece el fosforito, luego la chapola, luego el cafeto, cuando ya se va a sembrar al cafetal. Y allí, cuando ingresan al cafetal, recolectan café. Esto, para ellos, es una experiencia desestresante, muy interesante, y donde a veces, hasta que no llenan el café, no quedan contentos y no continúan con su recorrido. Decidimos abrir el café, que estaba situado en el área privada de nuestro salón de eventos, y pues nunca se había abierto al público. Entonces, dijimos, vamos a vender café y torta, a ver si alguien viene y nos visita, ya que en esta vereda, Huacas, no había ningún tipo de turismo. Así que, abrimos, y resulta que esto fue éxito total. Pensamos que la mejor manera de atraer al público local y regional sería abriendo el café y que probara nuestro café especial de origen. Entonces, dijimos, abrimos el café y le colocamos también unas malteadas, un granizado. Bueno, nosotros vimos que la gente venía, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no sacamos, no construimos un bar que vengan a disfrutar de una cerveza artesanal, de unos cócteles? Así que, construimos el bar, lo construimos en un contenedor, lo reutilizamos. Siempre ha estado nuestro mirador, porque antes de que estuviera el salón de eventos y el café, estaba el mirador en Guadua. Fue construido por un campesino que vive aquí en la vereda cercana de La Viga. Todo un artista de la Guadua. Nosotros, este año, el 31 de marzo, abrimos ya el restaurante al público, con comida gourmet, un tipo de comida diferente que no lo había en esta región. Todo lo que hemos hecho alrededor del café, del turismo, y pues hemos hecho crecer no solo el sitio, sino también a Santa Rosa de Cabal. Norbella Antonio Alzate, extensionista del municipio de Santa Rosa de Cabal, nos habla hoy de las prácticas para asegurar una buena calidad de café. Amigo caficultor, el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y son las siete prácticas claves en el beneficio y secado para la calidad del café. Primera, asegure la calidad de la recolección del café. Recuerde que una buena recolección debe contener en su mayoría frutos maduros y menos de un 2.5% de frutos verdes. Segunda práctica, procese cada lote de café recolectado de manera independiente. Esta decisión le ayudará a mantener la calidad del café al no hacer mezclas de café de diferentes días de recolectado. Tercera práctica, retire frutos y granos de inferior calidad. Entonces, clasifique antes y después del despulpado y después del lavado. Con el fin de retirar los frutos brocados, vanos y secos, esto le asegurará tener una masa de café más homogénea y de mejor calidad. Cuarto, realice el mantenimiento, la limpieza y la calibración de la despulpadora y demás equipos dentro del proceso. Esto le ayudará a disminuir la cantidad de frutos mordidos o trillados, frutos no despulpados, pulpa en la masa de café o café en la pulpa. Quinta práctica, si realiza la fermentación del musílago, tenga en cuenta de contar con la infraestructura adecuada para el proceso de fermentación y evalúe la finalización del proceso de fermentación haciendo uso del fermaestro. Sexto, retire completamente el musílago haciendo un buen lavado con agua limpia antes de llevar el café a las zonas de secado. Y séptima práctica y última, obtenga café pergamino seco con la humedad entre el 10 y el 12% siguiendo las siguientes recomendaciones. Entonces primero, el proceso de secado debe iniciarse lo antes posible después del lavado. Si usted usa secado solar, tenga en cuenta de que para una humedad homogénea no debe superar las capas un 2.5 centímetros de espesor. Además, debe revolverse cada, por lo menos cuatro veces por día. Y para darle el punto de humedad, use el método del Gravimec. Y si usted usa secado mecánico, tenga en cuenta de que la temperatura del aire debe ser inferior a los 50 grados centígrados. Y para que tenga una humedad homogénea, recuerde estar volteando las capas dentro del silo entre cada seis y ocho horas. Y amigos cabicultores, los invito para que conozcan en más detalle estas prácticas comunicándose con los excepcionistas de su comité de cafeteros. Concurso de cuento Aventura Mágica en el Paisaje Cultural Cafetero. ¿Quiénes participan? Todos los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas de los 51 municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Categoría Infantil de 8 a 12 años. Categoría Juvenil de 13 a 18 años. Presenta tu cuento en la institución educativa hasta el 30 de agosto de 2021. Expresa en un cuento lo que significa para ti vivir en el Paisaje Cultural Cafetero. Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. La magia es vivirlo. Bases y condiciones del concurso en www.paisajeculturalcafetero.org.co A continuación, los logros más importantes de la institucionalidad en nuestra sección Hechos Cafeteros. Con una inversión que supera los 20 millones de pesos, se entregaron más de 78 mil colinos de café. A través del programa Nescafé Plan, se invirtieron más de 70 millones, entregando más de 225 mil colinos de café. Para el fortalecimiento de la infraestructura de beneficio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se entregaron 27 máquinas desculpadoras y 9 silos a gas. En Santa Rosa de Cabal tenemos 5 mil 540 hectáreas en café. Eso quiere decir que Santa Rosa es el tercer municipio cafetero del departamento. Tenemos 1.179 caficultores, tenemos 1.373 fincas cafeteras, un promedio de 3.8 hectáreas en café por cada caficultor. Es muy importante decir que Santa Rosa es uno de los municipios más tecnificados del departamento y obviamente del país. Tenemos un hábito de renovación bastante arraigado en los caficultores y eso es muy bueno porque nos mejora la productividad y la rentabilidad en las fincas cafeteras. Alrededor de 12-13% del área en café se está renovando cada año. Tenemos una edad de la caficultura en promedio de 5.42 años y en este momento estamos en 5.409 plantas por hectárea, un poquito por encima del promedio departamental y tenemos la meta de seguir subiendo porque lo ideal es tener cafetales entre 6.000 y 7.000 plantas por hectárea. Otro tema importante es el de las mujeres. En Santa Rosa tenemos alrededor del 33% de las mujeres cafeteras. Son 395 mujeres cafeteras. Se invirtieron 5 millones de pesos para el mejoramiento de algunas viviendas damnificadas por la ola invernal en el municipio. Un agradecimiento muy especial a nuestros cooperantes, al Comité Municipal de Cafeteros de Santa Rosa y al Comité Departamental, a nuestro Servicio de Extensión y por supuesto a ustedes caficultores. Juntos hacemos una caficultura más productiva, más sostenible y de mejor calidad. Marlenia Arroyave y Jamed William Montes, líderes del municipio de Santa Rosa de Cabal, nos hablan hoy de su labor como representante de los caficultores. A través del Comité de Cafeteros nosotros hemos traído, hemos venido ejecutando varios planes como son el apoyo al caficultor con los almácicos de café, en infraestructura de beneficiaderos, de marquesinas, maquinaria, todo eso se ha venido entregando. También en una calamidad que hubo el año pasado por un problema de una ola invernal, también unos caficultores se vieron muy afectados por granizadas y nosotros a través del Comité de Cafeteros de Santa Rosa se gestionó ante el Comité Departamental y se trajo un dinero en que se les entregó a ellos en incentivos para otra vez volver a empezar con su producción como tenía que ser. En cuestión de calamidad también hemos aportado y es cuando, por ejemplo, cuando hubo tanta esa calamidad y que pasaron tantas cosas, las casas muchas se fueron al suelo, se les cayó el techo, entonces también pusimos algo de presupuesto para solucionar esas, que también fue algo que se vio y hice, que para mí me parece que la parte social es algo que se ha sabido manejar muy bien por el Comité de Cafeteros. Como representante del Comité Departamental y presidente de la zona de pequeños caficultores de alta calidad de Santa Rosa de Cabal, venimos impulsando importantes proyectos en beneficio de nuestra comunidad cafetera. De hecho, tenemos que resaltar esa propuesta turística como es la finca más grande del mundo, parque temático abierto, magia montañera, que venimos desarrollando desde Santa Rosa de Cabal. E igualmente, ese laboratorio de decatación de café, en donde venimos trabajando en obtener maquinaria con tecnología de punta para tener el mejor centro de tostión de cafés de alta calidad de la región, proyectando en tener caficultores empresariales sostenibles de valor agregado para mercados internacionales. Desde el Comité Municipal se vienen desarrollando importantes programas. Yo quiero destacar el tema de guadañas. Le vamos a entregar guadañas a nuestros caficultores, ya que la mano de obra se ha vuelto difícil y quien vaya a limpiar las fincas está difícil. Necesitamos meterle tecnología a nuestro sector agropecuario y a nuestra caficultura para que tengamos caficultores técnicamente trabajando y sigamos haciendo ese ejercicio desde nuestra finca. En Risaralda ya iniciamos el trabajo interinstitucional de cara a la cosecha cafetera y estamos trabajando en el plan Unidos por la Cosecha Cafetera en nuestros tres pilares, rentabilidad, dignificación de la labor y seguridad. Este plan Cosecha, esta unión interinstitucional nos va a permitir tener una cosecha biosegura y una cosecha segura. Esto es una fiesta, tiene que ser la fiesta cafetera, la fiesta en un momento de dificultad donde los cafeteros queremos ir por la cosecha cafetera de la mano con cada una de las localidades, con el señor alcalde, con los alcaldes del departamento, con las entidades de salud y con todo el gremio cafetero a ir por esa cosecha. La cosecha del departamento tiene un valor cercano, esta del segundo semestre, a los 500 mil millones de pesos. Eso va a irrigar la economía de todos los rincones de este departamento. Es la cuota inicial del gremio cafetero para la reactivación económica del departamento. Hemos tratado de planear y de coordinar muy bien lo que tiene que ver con el plan Cosecha en todo el departamento. La verdad que es importante que todas las instituciones estemos comprometidas con lo que se viene, que es tan importante para la economía del departamento y lógicamente del país. Queremos estar atentos a todos los movimientos, a todo lo que tiene que ver con la zona rural del departamento, las actividades que se están realizando con los diferentes, con los recolectores, con el gremio de los dueños, con los finqueros y con las alcaldías y las administraciones municipales también. En el año 2021 tenemos toda la expectativa de preparar una buena seguridad en la cosecha cafetero del año 2021. Los precios del café están en muy buen nivel y vamos a tratar de que los cafeteros de la provincia de Risaralda reciban el apoyo en materia de seguridad de nuestro ejército, nuestra policía, las secretarías de salud y las administraciones locales para evitar propagación del COVID-19 y para asegurar una buena cosecha y unos buenos ingresos que dinamicen la economía de esos municipios. Se tiene organizado, donde se le van a realizar unos acompañamientos a todos los agricultores, especialmente cuando se encuentren transportando el dinero producto de la venta del café para evitar que los delincuentes se apropien del mismo. De la misma forma se va a coordinar con el departamento todas las acciones referentes al acompañamiento al café que llegue a ser vendido acá en el área metropolitana, al igual que el acompañamiento a todos los comerciantes del mismo para evitar comodidades anteriormente que sean objeto de uso. Estamos dispuestos a brindar todos los apoyos requeridos a la Policía Nacional para que se presenten unas condiciones óptimas en materia de seguridad para todas las personas que participan en este importante evento. Para esto tenemos dispuestas nuestras unidades motorizadas, nuestras unidades tipo pelotón y podamos garantizar al 100% las condiciones de seguridad en todas estas áreas donde se está realizando la cosecha cafetera. Nuestra tienda Rizaralda Diversidad de Perfiles ubicada en el sector de Condina fue reinaugurada y está estrenando horario nocturno. Bueno, hoy estamos aquí desde la tienda de café Rizaralda Diversidad de Perfiles en la variante .30, dos kilómetros bajando de .30 a la derecha. Es un sitio de los cafeteros del departamento de Rizaralda. Hoy le queremos hacer la reinauguración a la tienda. ¿Con qué fin? Con el fin de que los pereiranos, los turistas, los que nos visitan en esta ciudad y en esta zona del país vengan a disfrutar en las horas de la noche. Este horario lo vamos a tener los fines de semana para que usted venga con su familia, con sus amigos y compartan en un sitio con todos los protocolos de bioseguridad permitiendo que las familias se reúnen alrededor de una muy buena taza de café, alrededor de una hamburguesa, alrededor de un comestible. Por eso, estamos queriendo invitarlos a que vengan aquí a esta tienda de café de los cafeteros de Rizaralda. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Capicultura de Rizaralda. Recuerda que estas y muchas más noticias las pueden consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Estamos como Comité de Cafeteros de Rizaralda en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima emisión aquí en el canal Telecafé en Magazine Cafetero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.